Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y hoy os traigo este maquillaje. Así que si os gusta el resultado no os mováis porque aquí os dejo mi tutorial. Empezaremos como siempre aplicando un primer para conseguir así una piel más lisa y uniforme. Lo siguiente será aplicar una base del mismo tono de nuestra piel. Yo recomiendo utilizar una Beauty Blender para dejar un acabado más natural. Ahora aplicaremos un corrector en nuestras ojeras. Yo tuve que esmerarme en sacar el producto ya que no me acordaba que casi no me quedaba. Continuaremos aplicando un nuevo producto que compré hace poquito. Este Wonder Stick me ayudará con los contornos. Deberemos aplicarlo debajo de los pómulos, en la frente, en la nariz y por debajo de la mandíbula. Y con una Beauty Blender esparceremos este producto. Después daremos la vuelta a nuestro stick y con la parte clarita la aplicaremos en la nariz, la frente, por encima de la mandíbula, en la barbilla y en el arco de cupido. Ahora sellaremos todos estos productos con los polvos translúcidos de NYX. Y para remarcar aún más los contornos utilizaré la paleta para el contouring de NYX. Utilizaré el color más clarito de la paleta ya que soy bastante blanquita. Debéis de tener cuidado a la hora de aplicar este producto porque es muy fácil pasarse. Para las cejas utilizaré este lápiz de NYX para rellenar y definir. Empezando con las sombras utilizaré este de la marca NYX en el color sirena. La aplicaremos en el lagrimal y hasta la mitad de la almendra del ojo, tanto por arriba como por abajo. La siguiente sombra que aplicaremos será esta de Kiko, en un tono verde militar. Esta la aplicaremos desde la mitad de la almendra del ojo hasta el final. Y por último aplicaremos una sombra gris de la paleta Revolution. Esta la aplicaremos en el ángulo exterior. Volviendo a la sombra verde, la aplicaremos por debajo de la línea del agua, para rellenar el hueco que hemos dejado. Después, con este delineador dúo de NYX haré un delineado no muy grueso. Dándole la vuelta al delineador, utilizaremos el lápiz para la línea del agua. Ahora, rizaré mis pestañas con mucho cuidado. Y después, aplicaremos las pestañas postizas. Mientras esperamos que el pegamento se seque, aplicaré esta sombra clarita en el hueso de la ceja. Con el pegamento ya seco, podremos ocultarlo, repasándolo con eyeliner. Ahora, con rímel mezclaremos nuestras pestañas postizas con las reales. También lo aplicaremos en nuestras pestañas inferiores. Volviendo al rostro, aplicaremos un poco de colorete, para devolvernos un poco de color. Ahora, aplicaré este iluminador de la paleta NYX encima de los pómulos y en la nariz. Y por último, en los labios, utilizaré este labial de la marca Kiko. Y este es el resultado. Espero que os guste, que le deis a like y por supuesto, que os suscribáis. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.